con la loca presenta tema, quedan ahí otra vez, oye qué preocupación, otra vez está enfermita, ahora de la garganta y tiene tos. Primero fue del oído, luego fue del riñón, ahora es de la garganta. Ahora es de la garganta. Pero que sí va a ir al show. Sí, sí va a ir al show, pero fíjate, le tienen que inyectar yo creo que cortisona para que la garganta se le abra. Es lo que hacía José José y luego acabó con los huesos. Entonces, este, pues bueno, una o dos veces está bien, pero no siempre. Y Anaí, pues anda malita de su garganta y sí estamos un poco preocupados. Miren lo que dijo. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Esto ya parece chiste, pero es anécdota. Ahora amanecí, ronca con tos de foca horrible, me duele aquí. No sé, ya como que mi cuerpo está diciendo, ya siéntese señora, eso es lo que creo que está pasando. Ya ni filtro me puse porque no hay filtro que arregle esta cara, pero bueno, les quería contar que hoy vamos con todo en Guadalajara a este concierto donde lo vamos a dar todo, aunque esta voz sexy salga. Pero bueno. No sé qué pasa, Dios mío, ya una limpia por favor para mí. Allá de que ya parece chiste, hoy quería como compartir con ustedes esto. No saben todo lo que nos ha tocado vivir detrás de todo el tour y todo lo que hemos pasado todos por estar aquí, por estar cumpliendo este sueño a nuestro niño interior y por estar juntos. Ha sido energéticamente súper fuerte. Estamos dando el corazón entero. Con el concierto de hoy nos quedan nueve shows de este tour y ya se siente como hay una cosita aquí en el corazón que te apachurra porque vuela, vuela el tiempo y se va a acabar pronto. Entonces, ay, vivamos, disfrutemos, gocemos, no importa si algo no está tan bien, si nos sentimos un poquito mal con el amor que ustedes nos dan, se olvida todo. Mira, ¿ves? La tos que trae. No, la garganta era hecha a pedazos. Y es enfermar, Maxi. Viene de una ola de conciertos, de una gira. Tú sabes que cuando están en una gira se bajan de un avión, se suben al otro. Sí, ahorita la verdad es que todos estamos como con resfriadito, con un resfriadito, y hay que cuidarnos y sobre todo subir las defensas. Ella viene de estar mal del riñón, obviamente tú como médico nos puedes decir que las defensas se bajan, el estar triste incluso baja las defensas, entonces es un momento de tomar cosas calientes, taparse bien, cuidarse, y ella viene de una carga de trabajo. No, y además los aires acondicionados también son matadores. Con la loca presentó.